Ya quiero terminar la prepa para empezar mi carrera y cuando la termine voy a ir a hablar con tus papás para pedir tu mano. No inventes, amor. Por eso falta muchísimo. Ay, ¿qué tiene? Quiero que nuestro noviazgo sea perfecto. Por eso quiero tener todo planeado. No necesitas hacer nada más porque nuestra relación es perfecta. Te amo, Arturo. Te amo muchísimo. También. Y en serio que también quiero tener un futuro contigo. ¿Te imaginas? Cuando nos casemos, nuestros hijos se van a olvidar López, López. Claro que me gusta. Sí, está padrísima. ¿Y más que tú la hiciste? Me gustó mucho hacerla porque cada nodito que le hacía pensaba en ti. Lo mismo me pasa a mí, Cris. Todo el tiempo pienso en ti y siempre quiero estar a tu lado. Por eso quiero que seas mi novia. Tú sabes que me gustas mucho y estoy seguro que es lo mejor para mí. Ay, sí, sí, Arturo. Sí quiero ser tu novia. Estoy segura de que a tu lado voy a ser muy, muy feliz. Sí. Mujer, Arturo. Ya me ganó con Cristina. Pero que ni crea que va a ser para él. Soy muy feliz. Hoy se me declaró Arturo y le dije que sí. Ay, qué bueno, mi amor. Me da mucho gusto. Me has hablado tanto de ese muchacho, me haces muy feliz. Solo esperemos que ese muchacho no salga como tu papá. ¿Por qué no dices eso, abue? Como si no lo supieras. Tu papá no resultó ser el buen hombre que pensábamos. Ya ves que casi no viene a la casa. Porque tiene que trabajar mucho para que no nos falte nada. Será el sereno. Muchos hombres trabajan, pero no por eso se ausentan de su casa. Yo sé que es muy duro. Yo también quisiera estar más tiempo con mi papá. Pero hay que comprenderlo. No es tan fácil estar todo el día en el taxi. ¿Verdad, ma? ¿Tu mamá qué va a decir si piensa igual que yo? Tu papá puede cumplir con lo del gasto. Pero de que lo vemos poco, de eso no hay duda. Ni Cris no dudo en darme el sí. Ya somos novios. Bravo, me da mucho gusto, hijo. Ya era hora de que tuvieras novia para que empiece a actuar como obrecito, ¿va? Y es la mejor chava del mundo, pa. Si la conocieran, pensarían igual que yo. Pues si dices que es tan buena, espero que la respetes y le des su lugar. Y no vayas a empezar a jugarle chueco con otras mujeres. No limites a nuestro hijo. Es joven. ¿Qué tiene más lo que hacer si una calita al aire? Qué buenos consejos le das a nuestro hijo. No porque sea joven tiene derecho a jugar con los sentimientos de su novia. No te preocupes por eso, ma. Que no le pienso ser infiel a Cris. La amo de verdad y no la cambiaría por nadie. Ahí está. ¿Ya ves? Salió re buen muchacho. Además, solo era un chistecito. ¿Cómo crees que le voy a dar un mal consejo a mi hijo? Y ya, quita esa cara. Ponte contenta, estamos con él. Es más, estamos muy chidos. Ángel, para que vea que de veras no hay problema. Y tú menos, dime. ¿Cómo está la chica más guapa de toda la prepa? Bien, Tomás, ¿y tú? Pues la verdad, muy sacado de onda, ¿eh? Ya me enteré que eres novia de Arturo. Ay, sí, desde ayer. No sé cómo pudiste hacerle caso. ¿Por qué lo dices? Porque la verdad que es alguien que no vale la pena. Es hijo de un taxista, que no va a pasar de ser un ruletero. En cambio, mi papá trabaja en un despacho de arquitectos y ya muy pronto lo van a subir de puesto. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué? Si a mi papá le va bien, también a mí. Y a la que sea mi chava, la puedo tratar como una reina. ¿En serio que eres un tarado, Tomás? Mi papá también es taxista y no por eso me va a ir mal. Pero es que, o sea, imagínate. Yo te extrañaba. Ay, Dios mío. Mira, no he dejado de pensar en ti y te traje esto. Ay, está súper bonito. Me inventes. No cabe duda que eres el mejor novio del mundo. Ay, qué bueno que te gustó. Está súper bonito. Qué bueno. ¿Qué haces, pa? ¿Qué pasó, mijo, aquí sacando cuentas? ¿Sabes qué? Está bien caro el seguro del carro, ¿eh? Pues la chamba ha bajado el chorro. Uy, pues sé que no es fácil, pero tienes que tener el seguro. Pues sí, mijo. Pero pues también ve, ve cuántas deudas tengo. Hay que pagar todo esto. Pero pues tú, ¿qué? No te preocupes, ya veré cómo le hago. Mientras me voy a darle un rato al carro, pues, para sacar la lana. ¿Y no vas a comer con nosotros? No, hijo, no. ¿Cómo crees? Pues tengo que darle. ¿No te digo que tenga que pagar todo esto? ¿Qué tal que pasa algo y no traigo el seguro? Y luego la multa está recara. Ok. Yo te regreso, no te preocupes. Dale. Estoy orgullosa de ti, chamaco. Gracias. Sí. Pongan un lugar más en la mesa, mi papá viene a comer. Vaya, ¿y ese milagro? Bueno, voy a poner su lugar. ¿Ves, ma? Si mi papá no es tan malo. Es solo que se preocupa mucho por nosotras. Por eso es tan trabajador. No, si yo no digo que lo sea. El problema es que casi no viene a dormir a la casa. Porque tiene que cubrir su turno de la noche que le toque en el sitio de la Nápoles. Tenle paciencia. No vas a encontrar hombre más bueno que mi papá. Ya quiero terminar la prepa para empezar mi carrera. Y cuando la termine, voy a ir a hablar con tus papás para pedir tu mano. No inventes, amor. Por eso falta muchísimo. Ay, ¿qué tiene? Quiero que nuestro noviazgo sea perfecto. Por eso quiero tener todo planeado. No necesitas hacer nada más. Porque nuestra relación es perfecta. Te amo, Arturo. Te amo muchísimo. Y en serio que también quiero tener un futuro contigo. ¿Te imaginas? Cuando nos casemos, nuestros hijos se van a pillar López López. Sí, habrá más López en México. Como si no hubiéramos muchos. En serio que quiero hacer las cosas bien contigo. Por eso quisiera que te conocieran mis papás. Oye, ¿qué te parece si vas a comer hoy a mi casa? ¿En serio? Ajá. Ay, me encanta la idea. Pues nada más déjame pedirle permiso a mi mamá y avísale que voy a llegar un poquito tarde, ¿va? Ok. Bolita, bolita, porfa. ¿Qué te pasa, imbécil? Perdón, es que neta, se me pasó. No voy a hacer que a mí se me pasen unos guamazos a ver si se te quita lo tarado. Ey, tranquilo, no vale la pena. Es que este estúpido ya se está pasando. Sí, ya sé, pero no tiene caso que te metas en problemas con Tomás, tranquilo. Esta te la paso, imbécil. Pero a la próxima tempor seguro que te rompo la cara. Sí, ya, ven. Se ve que te anima a conocer a la novia de Arturo. Mira, hasta me estás ayudando a poner la mesa. Oye, pues, ¿cómo no voy a estar animado si estoy bien entusiasmado? Es la primera muchacha que trae el Arturo. Híjole, ¿sabes qué? Se ve que la cosa va en serio. Ay, ¿qué cosas dices? Apenas son unos chamacos. ¿Qué tiene? ¿No has visto al Arturo cómo está entusiasmado? Eso sí, por eso me desmeré tanto en recibir a esa muchacha. Ay, aunque todo fue de último momento. Oye, ¿en serio tu mamá te dijo que no había problema en que viniera a comer? No, al contrario, le dio tanto gusto que me dijo que te iba a preparar algo especial. Ay, no, qué pena, si no era para tanto. Ay, no estés nerviosa, no tiene por qué salir mal las cosas. Vamos a entrar. Es mi mamá. Bueno, ¿qué pasó, ma? Pero te pedí permiso para comer en casa de Arturo. Ok, no te preocupes, voy para allá. ¿Qué pasó? Ay, a mi abuelo se le volvió a subir la presión. Y mi mamá no quiere dejarla sola y tengo que ir a comprarle las medicinas. ¿No quieres que te acompañe? No, amor, no te preocupes, ya ha pasado antes. Voy, le compro las medicinas y mi abuelo va a estar bien. En quien me da muchísimo pena es con tus papás. Ah, no te preocupes por ellos, yo les explico y lo van a entender. Ay, amor, eres un lindo. Te acompaño en la pared del camino. Ya se tardaron. Así son los jóvenes. Seguro se entretuvieron en alguna parte, pero no se les de tardar. Ahí está. Ahí está. Qué bueno que llegaron. ¿Y tu novia? Pues su abuelita se puso agua enferma y tuvo que ir a su casa. Ah, ¿cómo crees? Pues yo tenía muchas ganas de conocerla. No, y ella también, pero ni modo que no vaya a ver a su abuelita. Eso sí, su familia la necesita en el modo que no esté con ellos. Pues sí. ¿Cómo vas, hija? Ya casi acabo, abue. ¿Y tú cómo sigues? Con la medicina que me trajiste mucho mejor. Pero me da pena que te haya echado a perder la comida con la familia de tu novio. Por eso no te preocupes. Ya hablé con Arturo y me dijo que sus papás no se enojaron. Lo que más me importa es que tú estés bien. Ay, eres un ángel, hija. Mira, no cabe duda que eres lo mejor que salió del matrimonio de tus papás. Tu padre no la volvió a hacer, ¿eh? Me acaba de llamar que no va a venir a dormir esta noche otra vez. ¿Por? Pues porque resulta que va a cubrir a un compañero que se reportó enfermo, fíjate. Y luego no digan que por qué me enfermo. Mejor me voy a dormir antes de seguir haciendo corajes. ¿Bueno? Sí, esta es la casa del señor C. Perido López. ¿Cómo que mi marido sufrió un accidente? ¿En qué hospital está? ¿Está en la delegación? Está bien. Voy para allá. Voy para allá.